Cada vez es más habitual que producciones cinematográficas se financien a través del sistema conocido como crowdfunding o donaciones populares en internet. Es el caso de una película ambientada en la Guerra Civil que se está grabando en la localidad Alavesa de Maroño. Con grandes limitaciones técnicas, también presupuestarias, pero con muchas ganas, el equipo aprovecha los fines de semana para rodar las escenas. La localidad Alavesa de Maroño se ha convertido en plató de cine este fin de semana. ¡Acción! Se recrea el invierno y la primavera de 1937, cuando milicianos anarquistas de la CNT se establecieron en el Valle de Ayala para frenar el avance de las tropas franquistas. La película Baile en el sindicato muestra, entre otros aspectos, el contraste entre los anarquistas revolucionarios y la mentalidad conservadora de los habitantes del lugar. Lo que en principio era un cortito, al final se va a convertir en un largometraje. Lo que queremos hacer es una película bélica, queremos alejarnos un poco del dramatismo y partidismo de las producciones que hay al uso sobre este tema. La película Echandar, gracias en gran medida a la financiación colectiva, decenas de microproductores de aportaciones por Internet, permiten que la asociación Sancho de Beurko y la productora Incromedia se embarquen en el proyecto. Plataformas en Internet, donde tú presentas el proyecto y la gente ve este proyecto, si le interesa y le gusta, puede ir aportando dinero. La asociación Sancho de Beurko cuenta con una gran cantidad de objetos, armas y vestuarios de la época, lo que permite una completa recreación. Lo que se intenta es dar credibilidad con una pose, con una actitud, con unos uniformes, unos pertrechos, unos bagajes, un trabajo de investigación histórica previa. Con la cuestación popular y la colaboración de la Diputación de Vizcaya, las cuentas van cuadrando poco a poco unos 10.000 euros. La película estará lista dentro de un año. Vale, de acuerdo.